Como ustedes saben, sobre el final del plenario se procede a la elección de las autoridades, digamos que es una instancia muy importante para nosotros. Y bueno, como parte de esas propuestas y de elección, quedaron definitivamente como presidente el doctor Hugo Jury de la Universidad de Córdoba y el doctor Jaime Parcic de la Universidad de Hollingham, como vicepresidente del CIN. Así que estas serían las nuevas autoridades a partir de ahora, ya puestas en funciones de alguna manera. Y bueno, hubo por supuesto unanimidad en las propuestas y también en la elección, en la decisión de cada uno de los miembros del plenario. Ambas personas ya tienen experiencia en la gestión en el área educativa. Sí, ambas personas han tenido oportunidad de participar, de la Secretaría de Política y del Ministerio, como en el caso del doctor Jury, quien ha estado a cargo de la Secretaría de Política, en el caso del doctor Parcic como el ministro también del Ministerio de Educación. Bueno, hoy cada uno rector, en el caso del doctor Jury también ha tenido la oportunidad también de ser rector de la Universidad de Córdoba, así que bueno, ambas personas con vasta experiencia y bueno, recién ahora con la posibilidad esta de poder formar parte de las autoridades del CIN. Por otro lado, rector, le pregunto, nos ha llegado la información de que por parte del Gobierno Nacional habrían enviado parte de los fondos que adeudaban a las universidades. Bueno, el día viernes hemos recibido información de que se transfería el 80% correspondiente al mes de noviembre de 2017. Cuando estuvimos la semana anterior en una reunión de rectores en el CIN, nos comentó que esta era una posibilidad y efectivamente, bueno, el día viernes, después del mediodía tuvimos esa información. De todas maneras, también en el plenario estuvo presente la Secretaria de Políticas Universitarias, Daniela Tabela, ella hizo un amplio informe sobre las diferentes situaciones. Básicamente la situación económica es importante y preocupante. De hecho, también hubo un documento manifestado por parte del plenario en este sentido y cuando ella planteó el tema de la deuda que se mantiene con las universidades, que en general todas están con, digamos, el mismo retraso en la disponibilidad de los fondos que arrastra desde, en este caso ahora sería prácticamente del mes de diciembre, ella se manifestó en un compromiso de terminar de cerrar ahora en abril la deuda que se mantiene del año 2017 y eventualmente después debería ir cerrando la deuda que se mantiene del año corriente, que eso en realidad no lo especificó a partir de cuándo o cuántos meses podremos estar cerrando esta deuda. Pero bueno, sí manifestó por supuesto la buena voluntad de tratar de ir devolviendo y poniendo en disponibilidad los fondos que cada universidad requiere para funcionamiento y aclaremos que esta es la referencia nada más que el ítem de funcionamiento, o sea que los fondos correspondientes a salario se vienen percibiendo normalmente. Hay otro tema que ella planteó que tiene que ver con la suspensión y paralización de obras, obras que estaban en ejecución y obras hasta iniciarse, dentro de las cuales tenemos un proyecto presentado que se había llamado licitación. En definitiva el compromiso es solamente, y lo manifestó así, de concluir con las obras que estaban en ejecución, pero por el momento no hay disponibilidad de fondo, un poco en virtud de la situación económica del país, no hay fondo disponible para poder hacer frente a las obras que se habían dado a inicio o a los proyectos que se habían presentado.